Bien, iniciamos. Bueno, tenemos acá lo que es la fila de diacrítica, según las reglas de acentuación, pues... Bueno, las palabras de una sola sílaba se denominan monosílabos, a las que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, sol, por ejemplo, sal. Estas son monosílabas porque tienen una sola sílaba. Bueno, no llevan tildes. Estas son monosílabas, o sea, que son de una sola sílaba, no llevan tildes. Sin embargo, para distinguir palabras que tienen la misma forma, algunas palabras llevan tildes diacríticas. Esta tilde se utiliza para distinguir palabras que se escriben igual, pero tienen distintos sustitutos. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que se llama tildes diacríticas. ¿Sí? Gracias. 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 Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de la tilda diacrítica. Fíjense. Cuando aplicamos la tilda diacrítica en él, por ejemplo, digo yo que él es de pronombre personal. Cuando digo él realizó su tarea, yo me estoy refiriendo a un chico, ¿verdad? Usted va a ir tildado. Usted va a ir tildado. Pero si yo digo él había una vez que en el bosque, ahí ya no va tildado porque es de un artículo. ¿Sí? El carro, el juguete, el periódico. Esos no son pronombres personales porque esos son artículos. Pero si yo me refiero a tú, oiga, a tú, tú eres una persona muy amable. Ese tú va a ir tildado porque me estoy refiriendo a usted, ¿verdad? En este caso de pronombre personal. Pero si yo digo tu carro, tu muñeca, tu madre, ese tú es de un adjetivo posesivo. Ese tú yo no lo tildo. Entonces, en estos que yo tildo, sí, yo sé que son la misma palabra, pero cuando van tildados, se están refiriendo a pronombres o a verbos o adverbios. Y ahí es donde nosotros utilizamos lo que llamamos la tilda diacrítica para diferenciar el significado. Por ejemplo, si yo le digo tú eres muy amable. Y si yo le pongo otro ejemplo donde le digo tú, perro, es muy juguetón. ¿Cuál de esos dos tú es donde yo debo aplicar la tilda diacrítica? ¿El de la primera oración o el de la segunda oración? Estoy haciendo una pregunta para ir viendo si está quedando claro lo que estamos viendo o no. Vuelvo a repetir. Vamos a ver. Yo digo tú eres una persona muy amable. De ahí escribo otra oración donde yo digo tu perro es muy juguetón. ¿Cuál de esos dos tú es el que yo debo tildar donde aplico la tilda diacrítica? ¿El primero o el segundo? El segundo. Segura. El primero. Vamos a escuchar. Tú eres una persona muy inteligente. Me estoy refiriendo a usted. Al pronombre es usted. Como que yo digo, Ángela es una persona muy inteligente. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. Pero así yo digo, tu perro es muy juguetón. Me estoy refiriendo a algo posesivo. Tu perro es suyo. Miren. El tú es de adjetivo posesivo. Entonces pregunto, ¿Cuál de las dos oraciones voy a tildar diola? ¿La primera o la segunda? ¿El tú? El primero. El primero. Muy bien. Lo mismo pasa. Mi hijo es pronombre personal. Por ejemplo, mi madre o cuando decimos mío. La característica es mío. Yo podría ser. Yo tendría mi. Decimos. Yo tendría mi espacio. Entonces decimos mí. Por tilde. Pero lo estamos aplicando de pronombre personal. Ahora, cuando es de adjetivo posesivo que decimos mi carro, mi juguete. Esos no van tildados. Van sin tilde. Y el C de verbo. Saber. De que usted sabe. Usted sabe. ¿Sí? De que usted sabe. Yo sé. Dice. Sí, es que yo sé que la situación está así y de esta manera. Entonces ese C. Por fin de saber. Del verbo saber. Que usted lo tilda. O la E. Un tilde. Ahora, C del renombre personal. Sé tú una persona amable. O sea, le están. Este C es del verbo estar, ¿no? O del verbo ser. Que es un verbo populativo. Le están diciendo. Le están diciendo a usted que usted sea una persona. No. No. Está. No. 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 Muy bien, ahí tenemos T de nombre, sí de pronombre personal, sí de adverbio de afirmación y más de adverbio de cantidad en el timbrado. Y este más que es una conjugación de adverbio cuando decimos, es más, yo podría ser una persona tarada, pero cuando yo digo, tiene más cosas que las que tengo yo, entonces dice el timbrado. También el D de proposición, aquí cuando el D de dar, el verbo dar, se lo va a tildar, y el T de pronombre personal. Bueno, ahí espero que quede claro más o menos eso, para que tengamos en cuenta cuándo tildar y cuándo no tildar, ese tipo de pronombres de adverbios y de adjetivos. Bueno, el pronombre ti, oiga bien, el pronombre ti, nunca lleva tinto, o sea, que no me va a aparecer ahí una T y una I y la I tildada. El pronombre ti nunca lleva tildo, y la O es la conjunción, o solo lleva tildo cuando va entre números 6 o 7, entre números. Por ejemplo, solo lleva tildo cuando va entre números. Por ejemplo, yo le digo, realice la actividad de la página 8 o 9, de la página 8 o 9, entonces esa O si va a ser tildada, va a llevar una tilda. Te damos al ejemplo. Gracias. 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 Ya. Muy bien. Tenemos acá los que son las vocales, las vocales se clasifican en vocales abiertas y vocales cerradas. Son tres las vocales abiertas y dos las que son cerradas. Pregunto, ¿cuántas vocales tenemos nosotros en nuestro abecedario? ¿Cuántas vocales tenemos en nuestro abecedario? ¿Cuántas vocales tenemos en nuestro abecedario? Las vocales. ¿Cuántas son las vocales? Aquí están, cuente, ¿cuántas son? Cinco. Cinco, muy bien, cinco. Y de hecho cinco vocales, tres abiertas, que son la A. La E y la O. Cuando se refiere a la boca abierta, cuando usted abre la boquita y le hace A, E, O. Y de ahí decimos I. Entonces, cuando usted se fija que la I, más bien usted tiene que enterrar su boquita. I. Y comprime así sus dientes. Sus dientes con la nariz, perdón, con la lengua y los labios. I. Y decimos U. Y con la U, ¿qué hacemos así? Bueno. Mire, para que vea. Entonces decimos A, mire, A, E, O. Y decimos I, U. Entonces, por eso es cuando nosotros decimos con abierta y cerrada, por la facción que realizamos, el gesto, con nuestra boca, para poder producir ese sonido. Cambiamos. Copiaron esto, ¿verdad? Las vocales son abiertas y las que son cerradas. Todo parece que nosotros lo manejamos, pero se nos olvida. Lo digo por experiencia. A veces a mí se me olvida poner una vocal aviarte, para que no se acabe. La información que obtenemos, que adquirimos, se va quedando así como guardada y a veces cuesta sacarla del baúl de los recuerdos. Y por eso es importante que ponemos nota sobre estos aspectos. Ya, profe. Muy bien. Más rara que, Ángel Albuquerque. Ya termino. Ya, profe. Muy bien. Ok, ahora sí. Si usted se fija, primero estuvimos hablando de la tilde diatrítica, ¿verdad? Que la tilde diatrítica es cuando sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero que le van a dar un significado distinto, ¿sí? A la oración, por la tonalidad. Bueno. Ahora tenemos lo que es el dictongo. Luego pasamos a ver lo que es el diato. Un dictongo se forma por la unión de dos vocales en la misma sílaba. Dos vocales en la misma sílaba, o sea, que están pegadas. Están cerradas. ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a poder formar un dictongo? Puede ser de dos maneras. Puede ser una vocal abierta, que es la A, la E y la O, como lo dijimos ya ratito. Dos, más una vocal cerrada, que va a ser la I y la U. O puede ser a la inversa. Una vocal cerrada más una vocal abierta. Entonces aquí tenemos la palabra pausa. Pausa. Entonces, esta palabra tiene solamente dos vocales. Perdón, dos sílabas. Usted puede decir pa, una sílaba, u es otra sílaba y sa es otra sílaba. Pero como hay un dictongo, entonces, estas, las dos vocales, como están pegadas acá, entonces, me hacen una sola sílaba. Entonces, yo tengo aquí pausa. Una vocal abierta más una vocal cerrada. Y tengo la palabra priano. Una vocal cerrada más una vocal abierta. Entonces, PIA es una sola sílaba y no es otra sílaba. Entonces, estas dos palabras que están aquí tienen dos sílabas nada más. No tienen tres. Y en este caso, son dos vocales cerradas. Miren, también pueden formar un dictongo. La U y la I son vocales cerradas. UI es una sola sílaba. Tengo una. DA, dos sílabas. Y DO, la tercera sílaba. Esta palabra está conformada por tres sílabas. En lo copio. ¡Gracias! 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 Pregunto. ¿Alguna duda? ¿Con lo que es el dictongo? ¿Hasta aquí? No. 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 Bueno. Eso espero yo que lo hagamos bien. Bueno. Y aquí tenemos otros ejemplos. El dictongo. Es un dictongo con vocales A más C. O C más A. Y ahí tilde se coloca siempre en la vocal abierta. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra huérfano. En huérfano tenemos un dictongo. Este dictongo está constituido de una vocal cerrada. Porque la U es una vocal cerrada más una vocal abierta, que es la E. Entonces, se coloca en la segunda vocal en este caso. Va a ser en la vocal abierta. Se coloca el tilde en la vocal abierta. Pero siempre va a llevar el tilde en la segunda vocal. Si esto se dice. Huérfano. Tenemos huérfano. Una sola sílaba. Fa. No. Tiene tres sílabas. De ahí tenemos un dictongo con las vocales C más E. Bueno. Si hay tilde, se colocan, o sea, cerrada más cerrada. ¿Verdad? Eso significa. Esta A más C significa abierta cerrada o cerrada más abierta. En este caso es cerrada más cerrada. ¿Cuáles dijimos que eran las vocales cerradas, Valeria? Eran dos nada más. La I y la U. La I y la U. Muy bien. Y en este caso tengo un dictongo con dos vocales cerradas. Que son la U y la I. Se coloca siempre cuando tenga en estos casos un dictongo con dos vocales cerradas. Además, el tilde va a ir en la segunda vocal. En este caso es la I. Cuídate. Cuí es una sola sílaba. Da es la segunda sílaba. Y te es la tercera sílaba. Cuídate. Bueno. Entonces copiamos el concepto. Copiamos estos dos ejemplos que tenemos aquí para que nos vaya quedando más claro. Vamos. 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 ¿Podemos avanzar? Sí. Muy bien, vamos a ver que termine. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos lo que es el hiato. Un hiato se forma cuando dos vocales están juntas, pero, ojo, ojo, pero se pronuncian en filas distintas. Por ejemplo, tenemos acá abierta más abierta, o sea, son dos vocales que van, ¿cómo decirlo? Se pronuncian en filas distintas, se forman dos vocales, dice, ya te forman cuando dos vocales están juntas, pero se pronuncian en filas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos que la E es abierta y la O es abierta, entonces usted va a decir, G-O-L-O-G-O. G-O-L-O-G-O. Entonces la O se pronuncia de manera distinta de la G. Y también puede ser un hiato con una vocal abierta más una vocal cerrada o una vocal cerrada más una abierta. En este caso tenemos salía, 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 la I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta, salía. Muy bien, Ángela. Me avisa a Valery cuando haya finalizado, levanta su pulgar. Gracias. 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 Bueno, entonces aquí está la explicación más clara de lo que era el hiato de lo que estábamos hablando de teólogo. Entonces, en el hiato formado por dos vocales abiertas, la tilde se coloca en el lugar que corresponde a la segunda forma de aceptación, que es en la segunda vocal, ¿se recuerdan? Si el hiato está formado por vocal cerrada y abierta, el hiato lleva tilde en la vocal cerrada. En este caso, pues la I es la vocal cerrada y no es la segunda vocal. Entonces, va a sacar primero, entonces va a llevar en este caso, pero es cuando va primero la vocal cerrada y luego la abierta. ¿Entendí? Gracias. 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 ¿Usted también ya terminó? Ya voy por vocal cerrada. Muy bien. Ya terminando o la del inicio? Ya voy a ir terminando. Gracias. 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 La tilde en preguntas interrogativas y exclamativas. Las siguientes palabras llevan tilde cuando aparecen en oración interrogativa y exclamativas. Pero miren, nosotros tenemos la mala, mala, mala costumbre que decimos, ¿qué quieres? Va dentro del signo de interrogación y por consiguiente esta Eva tildada. ¿Cuál te gusta? Si es una pregunta que se le está haciendo, va con una tilde. O como cuando dicen, ¿cómo te llamas? Ese cómo va con tilde. Porque si no es cómo, de cómo lo haces o de comida. ¿Quién has sido? O ¿Quién eres tú? La tilde es la E. ¿Dónde es la fiesta? O ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Cuando tienes algo, lo tienen que ver. Gracias. 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 ¿Cuándo vendrás? ¿Cómo estás? ¿Por qué lo haces? Ojo. Este porqué. Fíjese. Fíjese aquí. El porqué. Cuando nosotros escribimos por y luego que separados es para pregunta. Cuando usted lo escribe corrido, este por y la que he pegado acá no va tildado. Porque ese porqué que usted está escribiendo ahí es para cuando usted está dando una respuesta o una explicación. Yo le pregunto, Valery. Perdón. ¿Por qué usted escribe lo que yo estoy presentando? Ese porqué que yo me estoy haciendo ahorita es de pregunta. ¿Por qué usted escribe lo que yo estoy presentando? Ahora, ¿Cuál sería su respuesta? Lo que usted cree. Lo que usted tiene que escuchar y la respuesta sería. Porque usted está imp半ًa. me explica o me brinda ejemplos con mayor detalle? Esa podría ser una respuesta. ¿Por qué? Y damos la explicación del porqué usted está realizando tal acción. Gracias. 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 ¿Terminó, Valerio? Muy bien. Entonces, usted ya sabe cómo y dónde debe poner las tiendas utilizadas. Entonces, dejamos de compartir. Terminamos con este tema. Y pues ahora pasamos con el siguiente tema, que son las combinaciones. Este es corto, con las combinaciones de N y V, y con lo que son las combinaciones de M y B, y lo que son las combinaciones de M y P. Ese es el tema. M y P, M y B, y N y B. Bueno, ¿Cuál es en español, profe? Sí, en español siempre. Se escribe la M, cuando usted va a hacer la combinación de M y P, usted va a escribir la letra M antes de la letra P, en las palabras como ser campo, y a mí que, miren, a mí sí me puede como que dar cosita en el aspecto que yo digo, escucha, ya la regla está clara. Antes de B y P, se escribe M. En este caso, campo, y usted me escriba campo con una N antes de la P. Lámpara, con una N aquí, o limpia, con una N, cuando es una M. En las palabras como sombrero, se escribe M antes de la B, también ve, sombrero, sombrero de Humberto, también, antes la M, la M va antes de la B. Acostumbrémonos a decir que esta es la B y este es U, para que se nos haga más fácil, porque eso de que andemos diciendo la B de burro o la B de vaca. No, en el abecedario aparece que esta se llama B y esta se llama U. Aunque decimos burro, 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 vaca, 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 vaca. Decimos el B dental o B labial. B y con V y ya estuvo. Más claro, más sencillo y menos confusión para nosotros. Ahora, se usa N antes de la V. Y en palabras como por ejemplo, convivir. No me va a escribir la palabra convivir con una M y con B, porque es con N y con V. O que dice invitar. Y aquí escriba una M y aquí una B, porque va a estar incorrecta. Convencer. Ah, escucha, escribió la palabra convencer. Lo hizo con una M, con una B y para rematar lo escribió con una S. Va a estar incorrecta la escritura de esa palabra convencer. Tenemos inventor, invertebrado, convertir. pregunto. ¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, este tipo de reglas de escritura, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, usted me está diciendo que se entiende, entonces yo espero que las ponga en práctica y que sí las apliquemos. Porque a veces sí decimos que las conocemos, pero no las aplicamos. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Y ahí ya no es por desconocimiento, sino que es por costumbre y por acomodamiento que hemos llegado a escribir las palabras de manera incorrecta. Fíjense que yo tengo algo y no es que me esté jactando, sino para ponerles un ejemplo. Y cuando yo no estoy seguro de cómo se escribe una palabra, si es que es con N, si es con M o que es con S o con C, mejor no la escribo. No la escribo y la busco en internet o qué sé yo. Y me pongo a ver ejemplos y ver de qué manera es correcto. Y así uno va aprendiendo. Ustedes podrían hacer lo mismo. O buscar un diccionario. Y ahí es donde nosotros podemos recurrir para estar más seguros. Bueno, cuando terminen de copiar todo esto, me avisan para avanzar. Gracias. 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 Muy bien, cambiamos. Bueno, y tenemos que tener en claro esto, Ángela y Valer, antes de la letra P nosotros vamos a escribir con una M, ¿Sí? Antes de una letra B se escribe M, y antes de la letra V se escribe N. Bien, copiamos esto para que nos quede más claro las combinaciones con estas letras. Gracias. 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 Muy bien El uso de la M Y la P Y de M y B Las palabras que tienen la combinación M y B o M y P Siempre van con la M Y nunca con la N Ay este también Yo he visto personas que escriben también Con una N aquí Y aquí en vez de una B le ponen una V Lo mismo con la palabra tampoco Da como hasta Tristeza ver ese tipo de palabras Cuando ustedes las escriben así En el caso de ustedes Como les he dicho hasta ahorita Ya a partir de ahora yo espero Que no escribamos De esa manera con esos errores Porque ya no sería porque ustedes Desconozcan Sino porque usted está Acomodada o no quiere aplicar Las reglas ortográficas Bueno Copio el ejemplo por favor Para poder seguir pasando Con estos otros ejemplos Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos. Siempre estamos hablando de las mismas combinaciones. Hombre, tambor. Otro horror aquí. No me vayas a escribir hombre sin H y con N. Por favor, no me lo vayas a escribir de esa manera. Ok, escribimos tambor con una N y con una V. Sombra, sombría, bombía, bombillo, también, campana, campanario, comprar, trompeta, compartir campo. Entonces, vea, aquí tenemos claro las combinaciones que nosotros debemos realizar para que estas palabras estén escritas correctamente. Esto es, cómo decirles, son palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Si usted las utiliza día a día, que le diga, Ángela, vaya a la pulpería a comprar una libra de frijoles. O Ángela, hoy vamos a ir de compras al mall. O Valeria, usted tiene que compartir sus juguetes con su hermana. ¿Sí? Son palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y no la desconocemos. Gracias. 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 Bien, avanzamos. Bien, avanzamos. Tenemos acá. ¿Después de qué? ¿Qué sería aquí? ¿Después de qué? ¿Qué me hace falta acá? ¿Qué combinación voy a escribir? M y B, M y P o N y V? M y P. ¿Cuál? M y P. ¿Y qué palabra formó? Limpiar. Ah, limpiar. Después de limpiar mi habitación, pude... Empezar. Pude empezar a jugar con mi... Con mi trompo. Con mi trompo. Lo mejor es la confianza entre amigos. No me va a escribir confianza con M porque tampoco es así. Confianza entre amigos. Ayer me... Enferme de gripe. Esta es una época. El mundo es... Albidiestro. Albidiestro. Sí creo que es. Albidiestro es decir que puede escribir con las dos manos. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Dice un dicho popular. Es importante... Convivir. Convivir. Y esta... La palabra convivir es N y V. Convivir en armonía. Ayer envié un correo a mi mejor amigo. N y V. Envié. Bien. Pópialas, por favor. Y con eso vamos a comenzar. Pópialas. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.